Y es que si papá, esto es un video de Ford Falcon, no lo podemos arrancar de ninguna otra manera que no sea esta Y es que si papá, esto es un video Lo que vamos a estar haciendo es cortando y soldando en su totalidad el contrazócalo, vamos a ver si logramos que quede completamente puesto Y que ambos parantes queden también ya unidos al contrazócalo por completo Como referencia ya tengo la chapa esta que es más o menos la que estaba por acá si no me equivoco Lo que voy a hacer es medir el ancho este y voy a cortarle aunque sea 2 centímetros más Vamos a cortar una lonja larga de chapa de ese ancho y vamos a presentarla acá y empezar a soldarla tranqui despacito, punto a punto Todavía no se me da muy bien soldar puntos con la autógena, no sé si es posible que quede de manera buena con la autógena Pero bueno, vamos a hacer lo mejor que se pueda Primero que nada vamos a tapar esto porque vamos a empezar a cortar con la mola ¡Gracias! Y ya está. Voy a aprovechar que está abierto el piso acá y vamos a tirar toda la mierda. Digo muchas malas palabras, boludo. ¿Será por eso que las marcas no me quieren dar nada? A veces me escapa un mierda, un culiado, ¿viste? Pero bueno, la verdad es que ¿saben qué? Me importa tres carajos. Acá los que me hacen el aguante son ustedes, guacho, los suscriptores. ¿Qué marcan y qué marca, boludo? No andamos necesitando que nos dé la mano nadie acá, boludo. Igual es mentira, si algún representante de alguna marca vio esto, háganme el aguante, no sean sorpresas. Igual a YouTube no le importa mucho eso. YouTube es más que nada el hate hacia las personas. Por ejemplo, no podés decir... Tampoco si decís, por ejemplo... Esas cosas, por ejemplo, no podés andar diciendo. Pero bueno, el resto no creo que te poneste a YouTube. Tampoco si decís... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En el video anterior me cagaron a pedo por cagar a martillazo las chapas para sacarlas y tienen razón. Hice medio cagar el labio así que ahora lo tengo que arreglar. ¡Gracias! 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 Acá también, acá por eso es que este pedazo de chapa acá vamos a atornillar ahí y que quede bien atornilladita, bien apoyada digamos y una vez que esté atornillada de este lado hacia ese del otro lado voy a ir soldando. Si le saco los tornillos y relleno los agujeritos de los tornillos con soldadura. Y por último una buena capa de antióxido. Después bueno con la bajada de parante le voy a cortar absolutamente todo, todo lo podrido y guardar las piezas cortadas para saber cómo rehacerlas. No creo que haya drama con las bajadas de parante porque por eso había desarmado las puertas para poder poner las puertas y por último apoyar el zócalo en el contrazócalo soldado y ahí atornillar el zócalo digamos y ya tengo que me dé la medida, digamos que la puerta me dé la medida de donde tiene que ir el zócalo correctamente, atornillamos el zócalo, soldamos, saco las puertas y termino de hacer las bajadas de parante soldando todo contra los zócalos, todo bañado en antióxido. Eso debería durar para siempre boludo o por lo menos hasta que me aburra del auto. Como suena este motorcito no creo que me aburra jamás de este vehículo boludo. Qué lindo chaval, tengo unas ganas de andarlo ya y tener una pulenta esto boludo. Ah boludo yo me entusiasmo con esto y después empiezo a ver todas estas huevadas, esto si es más complicado boludo para mí no. Qué hijo de pobreza, todo podrido. Bueno a las 9 le había puesto el fofatizante y recién llego de hacer la licencia, ya estamos listos, tengo licencia hasta el 2028. Ahora tengo que enjuagar un poquito con un trapito húmedo nomás para sacarle toda la pegajosidad que deja el producto y ya le mandamos convertidor. Antes de enjuagar el pincel para usarlo para pintar vamos a ponerle un poquito a este. Esto quedó acá, quedó así como quedó y me tengo que poner la fila con este boludo porque lo dejé, me puse con el Falcon, con el motor y todo lo demás y después esto tirado. Igual lo estuve rehusando, me fui para todos lados, estuve andando por todos lados, se mojó, se me rompió la línea de freno. Podría hacer eso igual no, terminar con el tema del contra zócalo y ponerle pausa a un ratitín a eso y terminar aunque sea este lado completito. Qué les parece? Porque seguimos dando al Falcon hasta que tenga el zócalo motor y salga a la calle. Para un poco. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Bueno, esto no va a secar esta noche, seguramente va a estar sequito para mañana, así que mañana vamos a estar apoyándolo ahí y empezándolo a atornillar por completo. Tengo que ver qué onda porque no me acuerdo acá si estaba... Acá me parece que era como que subía y se venía un poquito para este lado para apoyarse acá. Ahora voy a mirar bien el otro lado y mañana vamos a estar tratando de soldar todo en su totalidad. Y vamos a estar cortando todo esto también. Bueno, esto es el día siguiente y esto está todo pegajoso todavía, pero igual lo voy a mandar, boludo. Quiero terminar con esto. Igual no pasa nada, después le voy a dar otra mano encima. Seguramente mientras lo pongo, lo raspo y demás, se va a salir un poquito la pintura, pero le mandamos otra mano y listo. Estuve pensando cómo hacer para poder ponerlo. Me imaginaba que poniendo esto acá, ahí... Bueno, ahí les saqué unos cuantos pedazos que estaban bastante feos de las bajadas de parante. Ahí tengo esta pieza que es más o menos la que estaba acá en el medio. Y como referencia, tengo cada uno de los agujeritos. Esto estaba más o menos por ahí. Sobresale aproximadamente centímetros, centímetro y medio por acá abajo. Bueno, ¿ves por qué existen los chapistas, los chasistas, todos esos tipos? Los que uno no confía nunca. Esos tipos saben. Saben lo que hacen. Porque trabajaron muchos años de esto. Seguramente empezaron como yo, haciendo mil cagadas. Pero ganaron su experiencia. Para dejar de cometer errores. Como los que estoy haciendo yo ahora. Bueno, ahí lo que hice fue poner dos cintitas en los marcos del parante. Entonces yo agarro y apoyo esto donde iba originalmente. Tienen que coincidir todos los agujeros. Ahí está. Ahí va esto. Y le corté la cintita a la altura justa donde queda la parte de arriba. Si nos pasamos por arriba no pasa nada. Si me quedo cortito es el problema. Porque si nos pasamos por arriba después lo corto con la mola lo que sobre. No se pasamos por arriba. 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 igual acá me recontra repasé estoy re alto ahí quería una cosa más ahí el tema es adelante no me acuerdo como mierda iba adelante estaba todo tan podreo que no me acuerdo como mierda iba va más adelante, va más atrás donde mierda vas boludo bueno ahí estoy más o menos midiendo como estamos, ahí tenemos las cintitas las cintitas marcadas justo al nivel superior del contrazócalo, como para que se den una idea el piso más o menos estaba ahí esa es la parte que está tapada con protex esta es la parte que estaba expuesta a la intemperie y la otra es la línea del piso es más o menos ahí y es más o menos hasta ahí donde llegamos así que creo que la parte de abajo estamos bien podría irme un poquito más abajo inclusive por suerte de largo estamos bien porque en teoría el contrazócalo llega hasta la parte de acá del guardabarro y nos pasamos esto después lo tengo que cortar y soldar bien que quede todo completamente sellado el tema es que no estoy tan seguro con la altura voy a seguir midiendo un poquito más si veo que está bien le mandamos mecha bueno ahí estuve comparando los dos lados más o menos desde acá hacia atrás porque acá para adelante no tengo referencia ya que del otro lado el piso lo construí yo entonces no tengo una referencia real básicamente lo que estuve haciendo fue llevar el destornillador apoyarlo hacia el piso del otro lado y medir cuánto me da hasta el zócalo y venir acá y comparar la medida más o menos me está dando lo mismo de arriba y de abajo de ambos lados tanto atrás como adelante en toda la extensión entonces yo creo que ahí estamos dentro de donde debería estar el contrazócalo acá corté, bueno en realidad no es que corté de más sino que saqué todo lo podrido y voy a tener que seguir agregando material otra cosa que medio me molesta un poquito que bueno tampoco lo puedo hacer también porque tengo la pinza perro ahí sosteniéndome es que presento el zócalo ¿no? y yo siento que esto debería quedar una cosa así derechito ¿me explico? y si apoyo la parte de abajo medio que queda como en diagonal hacia afuera o capaz que es así originalmente me da... me molesta un poquito eso bueno ahí estuve midiendo varias veces ida y vuelta de este lado y del otro estamos por arriba y estamos por debajo de lo que sería el zócalo original en teoría así que voy a empezar a atornillar todo y ya vamos a dejar todo listo para soldar como no tiene labio y es un pedazo de chapa soldado no tengo mucho apoyo en ningún lado así que acá vamos a tratar de que se acerque lo mejor posible ahí bueno ahí atornillé casi toda la chapa de contra zócalo nueva tenemos contra zócalo de sobra por debajo y por arriba seguramente después le tenga que cortar un filete viste le tenga que sacar un filetito de chapa porque va a sobrar seguramente de abajo no me calienta tanto pero de arriba sí porque va a quedar feo acá no le pude atornillar ahí nomás le mandé un tornillito para que tenga que justo el piso se daba como para que dé ahí un tornillito pero después no hay más espacio ya para atornillar y acá el piso está separado y no quiero que haga fuerza el contra zócalo para allá porque va a quedar panseado ¿me explico? ahí con el contra zócalo medianamente recto podemos apoyar bien el zócalo y soldarlo después estaba viendo vieron que recién tenía la duda en qué posición va hacia adelante y hacia atrás esto acá me va a dar la posición por suerte no se me ocurrió cortar esta pieza lo que sí tengo que cortar es este pedacito de chapa que sobresale ahí abajo porque a donde termina este labio del guardabarro empieza este labio del zócalo él lo estaba mirando de este lado obviamente acá ya lo volea el carajo a ese pedazo pero se puede entender más o menos que la pieza esa termina ahí y ahí arranca esa puntita del zócalo que sobresale y arranca ahí así que ahí con eso tenemos la posición horizontal ahora hay que ver la posición vertical con las puertas bueno ahora en un toque le voy a empezar a dar soldadura al contra zócalo yo estoy seguro que estamos en la medida correcta el piso me da la distancia para acá que tiene que tener bueno después yo le corté un montón del parante acá que tenemos que resolver tengo que volver a resoldar esto acá abajo pero eso va a ser una vez tenga esto soldado ya porque tengo que ir midiendo con las puertas para saber la medida que tiene esto esto la parte del labio de abajo está más atrás que el labio de arriba a ver si lo puedo mostrar capaz que está bien y estoy flasheando yo ¿no? bueno recién les dije vieron que eso va ahí bueno ahí iría esto una cosa así ahí está bien alineadito y ahí lo estoy sosteniendo yo derecho pero si nos venimos para acá abajo ven que está separado no está pegado si yo lo pego si yo pego el labio de abajo se re nota que está torcido ¿ven? no sé si es normal esto me parece que está medio abierto el zócalo como que la chapa tendría que estar un poco más apretada digamos para que quede derecho pero la verdad es que no sé eso va a ser un problema para otro video lo voy a dejar ahí ahora lo que vamos a hacer es ponernos a soldar un poquito esto ya está puesto ahí está bien tenemos de sobra para arriba tenemos de sobra para abajo y la chapa está perfectamente derecha ya tiene antióxido por dentro en la parte que tenía que tener coincide todo el labio con la chapa así que vamos a mandarle mecha boludo esto ya está vamos punto por punto le voy a mandar en realidad no tengo ni idea si esto va a funcionar hacer una soldadora por puntos si me pudre y no puedo hacer los puntos vamos a mandar una costura y ya está boludo no boludo pésima pésima idea pintar las piezas antes de soldar boludo me estoy muriendo no se puede trabajar si si o si voy a tener que fabricar un extractor lo voy a poner ahí en una esquinita porque me estoy muriendo boludo bueno ahí se liberó un poco muy mala idea pintar las piezas antes de soldarlas boludo me estoy muriendo no se puede trabajar voy a fabricar un extractor y ponerlo ahí en esa esquinita seguramente ahora voy a ver como lo hago pero bueno hice tres pruebas de soldadura primero traté de soldar como se suelta un punto básicamente le tiroteé al medio a la chapa trasera y traté de fundir con la chapa delantera la pieza que le quiero poner nueva como es más gruesa que la chapa original del piso se tarda mucho más en fundir y se me derrite primero la chapa del piso y no llega a fundir de hecho ahí ahí logré fundir la partecita de ahí abajo y acá arriba y quedó todo despegado y quedó horrendo entonces directamente no probé más a hacer eso una soldadura que es muy fácil de hacer con autógena es borde con borde entonces acá donde tenía uno de los agujeros le hice el agujero completo para el otro lado de la chapa básicamente la perforé ahí y le soldé toda la vuelta ahí quedó recontra soldado remachado borde con borde porque es muy sencillo hacer esa soldadura con autógena es la que mejor me sale y quedó recontra soldado ahí lo que puedo hacer es lo siguiente porque encima traté de soldar de hacer una costura y me pasa exactamente lo mismo que con el otro punto se me derrite la chapa del piso y no se derrite la chapa que le quiero poner porque es muy gruesa que es básicamente perforar agujero por agujero de los que ya están y hacerle toda una costura alrededor así pero me van a quedar los buracos esos esos agujeritos después van a quedar escondidos adentro del zócalo una vez que ponga el zócalo y del otro lado con la alfombra no se van a ver o también me puedo tomar el trabajo exhaustivo de después de hacer eso rellenarlos pero bueno ahora no lo voy a hacer porque me estoy asfixiando así que bueno lo voy a dejar por acá lo que hice ahí mientras se ventilaba un poco el ambiente fue sacarle el ventilador al electro este que tenía tirado hace una banda que me encontré tirado y se lo puse al motor de lavarropa que estaba usando para el tornito casero y la verdad que arrastra banda de aire así que pude usar esto para fabricarme un extractor no sé cuánto vale un extractor pero me imagino que no es barato olvidate arrastra una banda de aire así que por ahí podría fabricar un cajoncito para encajar eso ahí y ahí ya puedo trabajar tranquilo no solo por eso sino porque también el motor cada vez que lo arranco deja completamente tapado de olor todo el taller todo lleno de olor hasta zarpado y bastante intoxicante bueno y ya que no voy a hacer más nada ahí les comento un poco qué onda con esto le puse el vacío estuve jugando un poco con el punto pero bueno me intoxiqué a morir cuando le di arranque al vacío se lo conecté ahí donde teníamos ese agujerito ahí funciona bastante bien acelera un poco mejor cuando le das cuando le das rosca en vez de quedarse achanchado es como que llega como a 3.000 vueltas y en un saque pero igual está funcionando bastante mal eso primero lo tengo que hacer en caliente lo tengo que poner bien a punto al encendido y tengo que carburar después con esta tapita se acuerdan que les había dicho que se me había roto la rosca bueno me compré un machito le hice la rosca nueva y le puse un tornillito quedó 10 puntos le puse bastante sellador ahí cosa que no me gusta pero bueno y estuve probando no pierde nada así que ya estamos listos para conseguir lo que es las mangueras podría poner las mangueras todas a un balde con agua nomás y hacer lo que trabaje con agua como para prenderlo un rato largo así que bueno ahí va tomando colorcito el asunto del motor ya tenemos contra el zócalo puesto falta terminar de soldarlo nomás acomodar el zócalo ese que está torcido no sé por qué queda tan torcido y tan feo pero bueno ya le vamos a encontrar la vuelta y después ya es empezar a fabricar las bajadas para antes soldar todo creo que la soldadura por puntos debe ser la única soldadura que es bastante difícil de hacer con autógena no creo que sea imposible seguramente alguien la debe haber hecho pero es bastante complicada por el tema del calor y cómo trabaja la autógena así que así que bueno muchachos ni bien tenga el extractor instalado ahí arriba vamos a mandarle mecha voy a ver si le hago las perforaciones si le hago una costura vamos a ver cómo le hago pero eso tiene que quedar soldado así ya podemos ponerle el zócalo y mandarle mecha a terminar todo así que bueno espero que les esté copando y lo voy dejando por acá y lo voy a dejar y lo voy a dejar y lo voy a dejar y lo voy a dejar